la lucha mira que hay hasta humo hasta humo las yapas la lucha la lucha la lucha 334 334 a todos les da lo mismo que paso quitarle el zoom que bueno tiene 330 estamos buscando alguien que no grabe y tu mejor opcion la mejor opcion ahorita son vos asi que tienes que impresionar voy a traer un estabilizador asi que si yo andaba trabajando y a donde hay ay ay si te vas a subir no 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 todavía no está todavía no está pero si queremos verlas todas ah es que no voy a grabar desde acá no voy a subir ya si 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 yo he sido camarógrafo como no voy a poder en el 1 se graba verdad en el 6 ahorita ahorita si va en el 1 ahorita si en ese no 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 en el baño anda vamos a subir yo no no nos vamos a eso pero su amor a ese otro punto y ahora vamos con la y me dice a pesar que el mirar a esa Siempre va a ver si grabas bien o no, me gusta como lo haces. No, yo sigo bien. Henry, porque él... No vas con Henry, porque ese va a cuidar mucho. Ah, sí, Henry. Me vas a aplastar y me vas a pegar más las costillas. No vas, si yo voy a cuidarme el pie, quiero. Me vas a dar con la frente y yo. Vean todo. Se pica acá. Qué difícil ir para acá. Sí, sí me regalas. No se ve bien. Yo puedo tirarme del lugar más alto del mundo. Y lo que sea, que me pongo a hacer. Fuente gato. Fuente gato para atrás y lo que sea. Pero aquí está. Ok, bienvenida al teléfono. Pero ahora voy a avastar mi miedo. Fuente, fuente, fuente. Tú llevas mi locura. ¡Claro! Yo le tengo más miedo a tirarme de fuente gato que a esto. ¡Vacamos! Que yo tengo más miedo a tirarme de fuente gato, así que a esto. De cualquier cosa, tirarte de cualquier cosa. Pero a ti que después gato lo siente nada. ¡Foto! 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 Me voy a gustarme a mí mucho. ¡Jajaja! No, 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 no. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Ni yo. Aquí estoy. Siempre. Siempre. Siempre hay algo en lo que uno le tiene miedo. Sí. No, yo no. Yo. Usted no sé qué es. Siente que estoy en este planeta. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo a nada. Es que no. Esa es diversión. No le tengo miedo a eso. Ajá. A usted. A usted le puede dar risa. Que a mí me da miedo esta gada. Y a mí me da risa que ustedes estuviera ahogando en aquel tobogán donde yo no sé. Pero aún así no tengo miedo. Ah, sí. Porque si te quedan miedo. Cuidado de esa mano. 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 ¿Cómo? El bar. Bye. Bye. Pues sí. Yo soy un buen camarógrafa. La va a que ver. Convénseme. Dale. No voy a acompañarme. Con una mano. Con una mano. Así no. ¿Cómo? Mira la gran garota que está en Jopango. No. No. Así está todo. Así le va. Con una sola mano. Lo agarran de aquí. Eso no está. No está. No. 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 Ya fallaste. ¡Después! No, pero yo sí puedo. No, pero igual tiene que ser. Pase aquí la Heidi. Segundo. Henry. Carlos. Choco, Choco. Choco y Henry. La Hankey. Henry y Choco. Cuarto, la Carmen. Quinta, la... Sexto, Felipe. La Kay, la Kay. Séptimo, la Kay. Sí. La Imari. La Mierosa de la Katy. La Imari. Henry. La Catalea. La Besi. La Imari. La Besi. La Besi. Henry. 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 Mi. Henry. El Choco. krafts. Henry. Theory. El Choco이스. y 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